¡Gracias! Toño Salas es hermano de Emiliano Zuleta, ambos son hijos de la vieja Sara, uno de los cantos famosos de Escalona. Lento. Para, para. Para, para. Listo. Ojo, y tú entras fuerte. Santander Durán Escalona, con otros autores, representa la nueva canción vallenata. Se fueron, se fueron las bananeras. Explotaron, explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de Quimera, añoranzas de otras eras, hambre, deudas y dolor. Solo quedan los recuerdos de Quimera, añoranzas de otras eras, hambre, deudas y dolor. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas, un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas, un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos tierras, solo que hoy olviden su valor. Es el pueblo bananero, es el pueblo bananero, alegre y bullenguero, pilar de la nación. El pueblo bananero, es el pueblo bananero, es el pueblo bananero, que hoy pide educación. ¡Ah! Esta fue la nota de humor del festival. Una pareja de franceses se presentó con una composición hecha por ellos. Desde luego, no estaban concursando, pero el pueblo los oyó con mucha simpatía. No me la pasé estudiando ahí, allá en el frío muriendo, me voy de la capital a ver a mi novia, a mi mamacita. Voy a cenar algodón, en el valle yo tendré mi casita. Nos estamos acercando a lluvia, allá se ve la sierra nevada, este río bonito. Es el cenar que se va corriendo, allá está el guatapurí, el mataprejo que va corriendo. Cuando me encuentro, cuando me encuentro lejos de mi terreno, yo me quiero volver, pero no más pronto. Si del calor de mi tierra y de mi novia no se ve, caramba, no puedo vivir, si muero la culpa de ti. Juan Gostadín delegó Alejo Durán, quiere decir que Alejo Durán va a hacer doble calificación. La de Juan y la de Juan. En el encuentro de la economía de Vallenato, Merengue, Pateo, Pateo y Luzón, emitieron el siguiente fallo. Primer puesto, Rey Vallenato. Atención Colombia, Rey Vallenato de 1985. El festival es de un rigor absoluto, el fallo es siempre objetivo, por fin se anuncia un nuevo rey. El festival es de un rigor absoluto, el fallo es siempre objetivo, por fin se anuncia un nuevo rey. El festival es de un rigor absoluto, el fallo es siempre objetivo, por fin se anuncia un nuevo rey. Que tenga su grado distinguido, que vivan el mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento. Que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Aleandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Aleandro Díaz, triste por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina, rellena que el rey es fino. Madre mía, le pones la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina. Le pones un gran arroz volado, que coma el rey considerado. Cuando el rey llega de tarde y se mira el jardín florecido, cuando la llaza mueve el caderaje se pone el rey más engreído. Y llega la mira con anhelo, y dice, gracias le doy al cielo. Que viva alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Y canta el pobre Aleandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Aleandro Díaz, triste por la serranía. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Será por eso que el rey se cofoca cuando hay otro hombre que la mira. De vuelta a la casa donde vive Aleandro, escuchamos de nuevo la diosa coronada. Canción que García Márquez escogiera como epígrafe de su novela de amor.